Episodio número 39 amigos de Nocturland Para este episodio les voy a poner un reto Y es que le den like y se suscriban si aún no lo están Pero con los ojos cerrados ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Nocturland Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! La cual quiere asesinar a un ocelote Pero no Kitty, no lo asesines Ya basta de estar asesinando a los animalitos al momento de empezar la grabación No, miren, estoy grabándola porque... ¡No, no, no Kitty! Ya está domesticado, parece ni siquiera corría de nosotros Mira, no está estorbando a nadie Bueno ya corrió porque ahora sí ya nos tiene miedo Me tiene miedo a mí también y eso que yo no lo golpeé No, a mí no me tiene miedo tanto como a ti Porque tú lo estabas golpeando En el video anterior quite muchos bloques de cobblestone Bloques que mi hermana puso en anteriores episodios aquí en mi cuartito ¿Sí? Pobre cuartito Me llenó de bloques mi hermana Creo que tengo bloques de madera de jungla Sí, pero no están procesados Voy a ir a los cofres Que yo sé que acá en los cofres tengo... Kitty, salte ¿Por qué? Salte ¿Sí, por qué? Eres muy peligrosa aquí adentro de mi casita Te vas a querer ir a mi cuarto Y ya le quité los bloques que le habías puesto Ya no, no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿eh Kitty? Estuve revisando aquí los cofres Y me doy cuenta de que no tengo madera de jungla procesada Vamos a tener que procesar un poquito de la que tengo aquí De hecho no tenía que procesar tanto Pero como no tengo espacio No puedo agarrar esto Vamos a liberar un poco de espacio Que yo sé que a ustedes no les gusta Y siempre me andan diciendo en los comentarios ¡Oye Megandroid! Deberías de liberar espacio ¡Mira! Tienes lleno el inventario ¡Megandroid! ¡Libera espacio! ¡Ya! ¡Ya me harté de ver tu inventario lleno! Y pues sí amigos Les voy a hacer caso Voy a liberar un poco de mi inventario Vamos a empezar dejando cosas Que no voy a necesitar de momento Creo yo que con eso ya basta Ya liberé un poquito Kitty, te robaste mis bloques Los bloques que tenía aquí Allí había unos bloques que yo había soltado A menos de que los haya agarrado Pero no, no los tengo Sí los agarró mi hermana Son de madera de jungla Aunque está bien Así ya tengo un espacio más libre en mi inventario No, no, no quiero que me los regreses Kitty Lo que yo quiero es deshacerme de ellos Está muy bien que me los hayas quitado Gracias Kitty Lo que yo quiero es lana Kitty deberías de darme un poco de lana Tú que pelaste muchas veces a la pelada Entonces debes de tener mucha lana Porque quiero hacerme una cama ¿Se fue la pelada que no ves? No, creo que la asesinaste Para mí que sí la asesinó mi hermana amigos No creo ese cuento de que se escapó la pelada Ya que era la favorita de los animales Y aparte a ustedes también les gustaba mucho Voy a estar comiendo por mientras tú me das la lana Dame dos nada más que ocupo hacer mi cama Y la ocupo ya Porque si me muero Yo aparezco en otra parte En el video anterior creo que morí Y aparecí por allá no sé dónde Y tuve que venir a buscar mi casita nuevamente Ok Vamos a ver si ya me puedo hacer una cama con esto En caso de que no No te vayas Kitty para que me des Algo con que hacerme la cama yo también Y no puedo Yo tengo dos camas Me hace falta una lana más Kitty Me dio cinco de lana Eso está muy bien amigos Ya con esto ya me puedo hacer hasta tres camas creo Bueno no tantas tampoco Pero así me puedo hacer dos Pero solamente me voy a hacer una ¿Dónde está? Aquí está la camita Perfecto Ya tenemos una cama Que ya la necesitaba en serio Ok vamos a mi cuartito Kitty tú no te vengas para acá Que eres muy muy peligrosa Me he dado cuenta de que sí Y varios de ustedes amigos me dicen en los comentarios Porque sí Sí los leo como siempre les digo Y también les doy corazones a muchos No a todos porque son demasiados Pero sí a todos los que yo miro Entonces me han dicho en los comentarios Que quieren que mi hermana cumpla un castigo Por asesinar al panda del video anterior No asesinó ningún panda yo Kitty al principio del video en el segundo 4 Cuando estaba haciendo la presentación apenas Asesinaste al pobre pandita Y quedó grabado Sí por eso es que este panda amigos está solito Como ven está solo Y sí me está pidiendo comida Vamos a alimentarlo Es momento de alimentar al pandita Espero que salga otro panda después Uno pequeñito No lo pido ya Sino que después cuando él quiera salir Pues que aparezca por acá Que spawnee solo También en los comentarios Me estuvieron diciendo Oye Megandroid Los pandas Cuando tú los golpeas También te golpean Vamos a ver si es cierto Ya lo golpeé A ver si me regresa el golpe Porque en el video anterior Me golpeó Uy sí Sí golpean What the fuck Se defienden los pandas A ver Kitty te voy a golpear No, 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 no Kitty No, no lo golpees otra vez Que ya tiene varios golpes Se va a morir No Kitty Kitty No, 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 no A ver si me matan Es que se iba a morir A la turn Sí, sí, sí La golpeó Ayúdame, ayúdame Sácame aquí Ya ven Los pandas se defienden amigos Ese panda Le dan un golpe más Y va a morir No, no Dale conmigo Ya le di comida ahorita Por eso es que no se ha muerto Y voy a quitar más bambú Aprovechando de que ando por acá Como ven Ya crecieron bastante el bambú Eso me gusta Porque sí está dando frutos Nuestros cultivos Kitty O mis cultivos Porque ni siquiera me ayudaste No me ayudaste Kitty No, 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 no No quites las zanahorias Vamos a quitar nada más el bambú Que es lo que nos cuesta más juntar Solamente que ahorita ya tengo 22 Y más estos que voy a quitar Creo que voy a tener más de 30 ¿Te acuerdas Kitty cuando estábamos batallando por bambú? Sí, no sabíamos cómo Estábamos batallando mucho Para juntar bambú Y aquí ya tenemos Más de 30 ¡Eh, Kitty, no! ¿Qué hiciste? ¿Quita el bambú? ¡No! Solamente lo que sale de arriba del techo Vete para otra parte Kitty Vete para otra parte Ándale, vete para allá Nomás estás haciendo puras cosas que no Miren No puede ser Quitó el bambú Vamos a ver si se puede plantar otro arriba No De aquí a que crezca ese No puede ser Quería ayudarme amigos Y terminó Pues mejor no digo nada Pero Pero sí Ya se imaginarán Entonces No puede ser Empezó a llover Y voy a quitar Este bambú gigante también Que está aquí en los cultivos Este sí lo voy a quitar de raíz Ya que no quiero que esté en esta parte Y tengo 36 de bambú Ahora sí que se aparezca Algún panda para alimentarlo bastante Ya que tengo Cómo alimentarlo Ya no tengo que asesinar pandas Miren El árbol se ve bastante bien de noche La casa del árbol Voy a quitar la lluvia Pero Así lo voy a dejar de noche Como ya tengo la cama En mi cuarto Podría dormir en este momento Solamente que vamos a jugar así de noche Voy a ir también A mi casa del árbol Porque quiero poner Una cama en aquella parte Si tan solo tuviera otro de lana No sé si tú tengas Kitty No, ya no tengo otro citado Ok Me lo dio todo Ya no tiene nada Voy a ir a mi casa del árbol A verificar Si tengo Algo allá de lana No creo Porque Ni siquiera tengo un cofre O si tengo un cofre Pues me voy a asustar Porque la verdad Yo no me acuerdo haberlo puesto A menos de que mi hermana me haya ayudado Que no creo Y si No tengo nada Vamos a ver Por los alrededores No tampoco Y arriba Pues no No tengo nada Me voy a bajar También en los comentarios Me estaban poniendo Que encontrara diamantes Cosa que ya he intentado En videos anteriores Me pusieron de reto Que en 5 minutos Que en 10 minutos Y ahora Que en 3 minutos ¿Crees Kitty encontrar diamantes en 3 minutos? No Vamos a intentarlo Yo me voy a ir por Eh Tienes un pico Si tengo un pico Pero es de iron Y ya se me va a acabar Unos cuantos Golpecillos más No Es que tengo uno Nada más No No Tengo Oh Tengo dos Te voy a lanzar uno Pero es de piedra Se te va a romper muy luego Aquí está Ven Aquí está Perfecto Y ahora Yo voy a romper aquí Porque en esta parte Hay una mina Que yo estaba acabando Espero que esté aquí Si no Pues entonces voy a morir Bueno Está creo que más para acá Es que no La verdad No recuerdo muy bien Sí Aquí está Y los tres minutos Van a empezar En 3 2 1 Ya Kitty Tienes tres minutos Para encontrar diamantes Yo también Tres minutos No Tampoco no estaba muy abajo Kitty Espero no perderme Eso sí Y voy a empezar Lorito ¿Qué estás haciendo tú aquí? No me distraigas Voy a empezar rápido Tengo tres minutos Me pusieron ese retorno Bastante Difícil amigos Créanme que si encuentro diamantes Me voy a sorprender No tienes Kitty Entonces Ingeniatelas Para encontrar diamantes Ya me salí Te saliste Entonces ya mi hermana Ya perdió No, no, no Ustedes van a poner el castigo Porque si se rindió Pues todavía tenía tiempo Para hacerse un pico No me rindo Ok No se ha rendido Está bien Exactamente Los tres minutos Pues no van a pasar Quizás van a ser Tres minutos Con diez segundos No soy muy exacta Amigos No estoy tomando el tiempo Pero voy a calcular Más o menos Cuando sean los tres minutos Estoy encontrando Pero redstone Ay Encontré una cueva Uy Me puede ganar amigos Puede ganarme Porque encontró una cueva Estaba aquí Hay antorcha Sí Kitty Busca muy bien Quizás a romper Uno o dos bloquecitos De algún lugar Un poco extraño Ya te puedes encontrar Diamantes Pero algo muy raro ¿Qué cosa Kitty? Así como algo Rojo y azul Podría ser Podría ser redstone Y cerca de ahí lava O como un mob O algo Sí, algo así No puede ser Estamos nosotros solos Nada más amigos Le voy a mostrar Estamos mi hermana Y yo Nadie está jugando Con nosotros No sé qué pudiste ver Kitty Yo no estoy viendo nada Ni siquiera diamantes Lo único que estoy viendo Es redstone Que está bien Quizás la vayamos A ocupar después Y ya se van a acabar Casi los tres minutos Y no he encontrado diamantes Y aparte también El pico ya se me va a acabar Cuando se me acabe el pico Entonces ya voy a terminar Los tres minutos De buscar aquí diamantes Y Kitty Tengo el inventario lleno No puede ser ¿Algo que pueda dejar aquí Para llevarme la redstone? Que no la estoy agarrando Es que no sé Qué puedo dejar Me dan ganas De dejar las dos de lana Pero Bueno Los cinco de tierra La tierra es que si No la voy a ocupar amigos Quiero la No No puede ser Agarré los bloques ¿Verdad? Sí Agarré los bloques De adoquín Que no los quiero Y se me está acabando el tiempo Quiero yo la redstone La redstone nada más Ahí está Perfecto Ahora sí voy a empezar A agarrar la redstone Y los tres minutos Ya están por acabarse O si no Pues ya se acabaron Pero el pico Ya mero se termina también Me perdí No Kitty No te pierdas No, no, no Que te voy a ocupar ahorita Por si acaso Tenemos que hacer Expandir un poco más El corral o algo ¿Qué pasa Kitty? Siento que voy a encontrar Amantes Y estoy muy lejos Yo presiento también Pero se me va a acabar El pico Y ya no voy a poder hacer nada No, no, no No quiero hacer Un castigo No, no, no Ya veo el castigo Que nos van a poner Amigos No puede ser Y va a ser un castigo Doble Uno para mi hermana Y otro para mí Va a ser el mismo castigo Para los dos ¿En serio Kitty? Encontré hierro Mucho hierro No, se me rompió amigos Se me rompió el pico de Iron No puede ser Yo ya no encontré diamantes Kitty Y ya se acabó el tiempo también No encontramos diamante Ninguno de los dos Voy a empezar a comer un poquito Por mientras les voy diciendo Lo que les quiero decir Y ustedes en los comentarios Nos van a poner Un castigo O algo que quieran que hagamos Aquí en la serie Nocturland De castigo Mi hermana y yo El mismo castigo Para los dos Porque ninguno de los dos Encontró diamantes En tres minutos Eso fue algo muy bueno Fue un reto Bastante bien Me gustó Si ustedes quieren Ponernos retos En los comentarios Nos los pueden dejar Y así nosotros Pues lo vamos a tratar De cumplir también Entre dos mobs Entre muchos Como cinco Son los ahogados Kitty ¿O quiénes? No, no, no Ayuda Ahí voy, ahí voy Solamente que No sé dónde está Si ni siquiera sé Dónde está la salida Aquí ya la encontré Es que aquí Debería de estar tapado Voy a poner bloques De adoquín Porque en serio Debería de estar aquí tapado Perfecto Ya los maté Y no No traigo la tierra ¿Qué puedo poner aquí? Voy a poner Estos bloques De Diorita Que eso está Un poco extraño El nombre Voy a poner ¡Ay! Aquí tengo que romper También porque En vez de salirme Por acá Pero está bien Voy a dejar Ese pequeño hueco Para saber Que aquí está La mina mía Donde vine a buscar Kitty Uy No, no, no Me va ¡Ay, ay! Kitty De volada Vienen estos zombies Ahogados A querer asesinarme Amigos Miren Estamos No, no No te pongas a nadar Zombie Uy Pero es que Estos ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Que miren Uy, rápido Rápido Me empiezan a golpear Y quieren nadar Y soltó Carne podrida ¿Es en serio? En vez de soltarme El caracol Que traían ¿Me soltó Carne podrida? Ok ¡Ay, no, no! Me estoy muriendo Me estoy muriendo Y yo no quiero morir ¡No, no, no, no! ¡No quiero morir! ¡Uy! Uy, 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 uy Kitty, tú te suicidaste ¿Verdad? Sí Ok, está bien Yo ya voy a ir A salir para allá Pero siento que algo Sentí como que algo Había entrado Kitty Y yo también Un tirón No sé Sentí como un tironcito De lag Quizás fue por la lluvia Y está relampagueando Muy feo Voy a quitar la lluvia Nuevamente Listo Ahora sí se ve Mucho mejor Como ven En mi casita El árbol Se ve bastante bien Y aquí está un cerdo Afuera Cerdo, vente ¡No, Kitty! ¡Kitty! Pero ¿Vieron, amigos? En cuanto apenas Iba a traer Al cerdito Para el curral Y mi hermana Lo asesinó ¡No, ay, espérate! Lo estoy golpeando yo Los quiero alimentar Porque, miren Vamos a recuperar El que mi hermana Asesinó Vente tú, cerdito También Porque vas a tener Que alimentarte tú también Y ya salió Un chiquito Y acá salió otro Recuperamos hasta Uno más Del que mi hermana Asesinó ¿Kitty? Espérame, espérame, espérame No quitaste mi cama ¿Verdad? No Ok, voy a revisar Amigos Si mi hermana quitó No Yo pensé que había quitado Mi cama Porque si yo muero Voy a aparecer en otra parte ¿Qué pasa, Kitty? Ya viste Venga un piso Que está en el cuarto ¿Tu piso? Sí ¿Querás decir Esto que está aquí arriba En el de mi techo? Pero no lo has visto Por dentro No Puede ser Voy a ver ¿Qué cosas está haciendo Mi hermana Arriba de su casa? Que se ven feas En mi cuarto O sea Puso Creo que puso Muchos bloques de lana Kitty Me dan ganas De quitártelos ¿Y por qué? Y ponerte bloques normales Porque Y ponerte Aquí no se puede abrir La puerta Esta Kitty Con estas lianas Que le pusiste No Así la voy a dejar Es que mira Esas lianas No se ven bien allí O sea Sí se ven bien Pero en realidad Pues No deberían de estar En esa parte tampoco No puede ser Kitty No, no, no No, no No, no, no Amigos Ayúdenme Kitty Ven Ven, ven Rápido Tú lo pusiste ¿Verdad? ¿Eso querías que viera O qué cosa querías que viera Kitty? Míralo tú Tú lo pusiste ¿Verdad? Ya, ya Dime Kitty Tú lo pusiste Tú lo pusiste No Ahorita que el tren no estaba Tú me habías dicho Que viniera para ver el piso Pero tú lo pusiste ¿Verdad? No Dice mi hermana Que no puso esto Amigos Pero en serio No sé No sé qué pensar No vuelvo a vivir aquí En esta casa Kitty Y es tu casa Es tu casa Y está esto Yo ya me voy a ir mejor No Espérate Me estás golpeando Kitty ¿Me golpeaste? No, no, no Quítalo tú Si quieres Que te caiga una maldición O algo Yo ya me voy a ir de aquí Quizás viene algo A querer Asesinarnos Ahorita Voy a estar con los ojos Muy abiertos Ok Voy a revisar Kitty A los alrededores A ver si veo algo extraño Ok De momento Pues no estoy viendo nada No estoy viendo nada No estoy viendo nada Solo que sí me asusta esto Quizás en el próximo episodio Ya se nos aparezca algo Cosa que yo no quiero Porque ya son varias señales Y no puedo entrar otra vez Es que en serio Esta leana Sí no me gusta Como está aquí No permite el pase ¿Los quitaste Kitty? Sí Vamos a ver Ahí está Mi hermana quitó todas las cabecitas No me digas que las vas a poner En mi casa No No las pongas en el cofre de abajo Kitty No Aquí las peguen Ándale Cárgalas tú Yo no quiero cargar con esas cosas Malditas Y aparte estamos jugando A las 1.36 de la madrugada No son las 3.33 Ni las 3 Kitty ¿Qué? Kitty estoy viendo que entraste a mi cuarto Voy a comer tantito Que no puedo correr ¿Qué estás haciendo en mi cuarto Kitty? Ok No estarás dejando las cabecitas ahí ¿Verdad? Ay que te caiga la maldita No estarás dejando las cabecitas Kitty No, no, no Quita eso Kitty Quitalo tú Yo no quiero No, no, no Amigo Yo no quiero todas esas cosas En mi cuarto Todas esas cabecitas No, no, no Aunque no están formando una cruz ahí en mi cuarto Pero no las quiero ahí Kitty Mientras tú las quitas Yo voy a estar haciéndome unos cuantos carteles Otra vez ya llegando aquí Me di cuenta de que me faltaban las losas Es por eso que me tuve que ir a hacerlas Hice un pequeño corte para ir rápido Y que ustedes no vean Que me tuve que regresar Para poner estas lositas en la mesa de crafteo Kitty Alúsame un poquito para colocar Primero vamos a poner a Gustavo Ramírez Y le digo a mi hermana que me luce Porque tiene el flash Ya que donde estamos grabando está muy oscuro Es por eso que a veces sí me da un poco de miedo Cuando estoy buscando cosas paranormales O cuando estamos grabando Nocturran Y pasan cosas extrañas Por acá vamos a colocar a Alex Herrera Perfecto Por esta parte vamos a colocar a Mr. Gamer Y por último vamos a colocar a Seiri Perfecto Ahí están los cuatro suscriptores de este episodio Ya están colocaditos Para el próximo voy a expandir un poco más aquí Y fuera de cámaras Expandimos O expandí yo Más que nada aquí Limpié Había unos bloques muy feos de tierra Pero se vuelven a hacer de pasto Con el tiempito Eso está muy bien Porque en el próximo episodio Vamos a hacer otro corral Sí vamos a hacer otro corral Porque vamos a meter pollos y otras cosas más Y Kitty Hasta aquí vamos a dejar este episodio amigos Si les gustó ya saben que me pueden regalar un like Pero antes 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 de que se vayan Y antes de despedir el video Quiero ver si mi hermana quitó las cosas Suscribirse si es la primera vez que veo en uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Y no Si voy a ver Si voy a revisar Si quitaste No puede ser No puede ser No puede ser